Música Los comerciantes reubicados por obras del mercado La Luz han visto caer sus ventas en más de un 50% en el mercado del Cuesillo. Desalentados por el panorama de los 76 comerciantes que emigraron al Cuesillo, hay quienes se aferran a abrir sus locales, pero la mayoría de los negocios permanecen cerrados. Este, es que la publicidad que se dio no fue la indicada, que pudiera haber, a lo mejor ayudado en mucho, haber hecho las donas, ponerlas en las entradas del mercado de La Luz, igual pues una en la calle Mérida y otra en la calle Españita. Aquí a todos los del anexo los ha afectado mucho allá donde los mandaron, porque no venden igual y está solo. A dos meses del movimiento, hay locatarios que han tenido que buscar otras alternativas para subsistir, durante el tiempo en el que se realizan las obras de la techumbre del mercado, que según el calendario de obras, terminará en octubre. Pues vamos en buen tiempo, llevamos aproximadamente un 25 o 30% de avance de obra, yo creo que un 30% ya de avance de obra, la cimentación ya se terminó, estamos ahorita en lo que vienen siendo las columnas. Líderes comerciantes mantienen negociaciones con las autoridades municipales a fin de obtener apoyos económicos equivalentes a tres meses de renta. Las obras tienen una inversión de 2 millones 253 mil pesos y forman parte del programa de fortalecimiento a centros de abasto social. Actualmente las obras presentan un 30% de avance. Eduardo Hurtado Camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.